que jugó en River en la selección Matías Almeida se llama si Matías Almeida de Azul como? de la localidad de Azul ah si, si, debe ser de Azul 65 mil habitantes a que laboratorio le quiso comprar este vacuna porque no, no, no no lo encuentro no? a que laboratorio quiso comprarle vacuna Matías Almeida, es la pregunta pero no, si no comprobó cuando comprobó dice que le quiso, que tenía oportunidad de comprar, cual era el laboratorio que estaba dispuesto a venderle ah no, no sé no, no creo con que político dijo que habló y le explicó que no se podía quien es el político con que Almeida dice que habló y que le dijo no vas a poder quien es el político no, no sé ni idea tengo no se sabe no se sabe tampoco es un le digo a ver, dígame Almeida sos un pelotudo ya está, ya lo sé ya me saqué lo tenía lo tenía él quiso comprar pero le dijo un político que no pero no sabemos cuál es el político y no sabemos dónde quiso comprar él dice que quiso comprar 30.000 unidades a 20 dólares son más de media millón de dólares anda bien el vago el ex jugador de River y de la selección tiene mucha guita hay dos cosas que quiero dejarlo por lo menos aclarado en este tema cerrarlo al tema miren muchachos Almeida los laboratorios no le quieren vender a los particulares porque son los estados sabiendo que están en fase 3 o sea que estamos todavía en prueba no está definitiva los que se hacen responsables por si con alguna persona vacunada algo sale mal el autor el laboratorio le dice yo te vendo estado pero si con un paciente que se le aplica algo sale mal vos estado no solamente argentino chileno, boliviano el que sea te haces responsable ok, ok firmamos te vendo Almeida vos te haces responsable de los millones de si pasa algo con la vacuna que vos traes no podés papá no te da la espalda por eso se le vende por eso uno puede gestionar pero es un estado el que pone el respaldo hasta tanto los organismos como el ADMAT internacionales la terminen de aprobar entonces se le puede vender al farmacéutico de la esquina vos la compras en la farmacia de la esquina como cualquier remedio y te la ponés y la regalás ¿se entendió esa parte? Sí, sí totalmente totalmente bueno sabemos positivamente que lo que pasó con Pfizer es decir que no pedía algunas cosas que no se podían hacer responsables del estado no, la verdad que para mí lo de Pfizer es un misterio pero bueno no importa yo le digo Pedro Mario que de aquí en adelante no van a faltar vacunas ya los grandes países ya hicieron su stock tienen para varios años hacen sorteos de un millón de dólares en Ohio por semana y si el número de empadronamiento tuyo coincide con la lotería y está vacunado dan un millón de dólares o sea ya está la mitad de los norteamericanos ni se quieren vacunar bueno por eso por eso están esos sorteos Antonio porque quieren que se vacunen todos termino tema Almeida sí Almeida le cuento amigo que si usted tiene plata para salvar azul y en mi pueblo donde yo estoy ahora que hay 20 mil habitantes no hay nadie que tenga medio millón de dólares para salvarnos a nosotros eso una diferencia que el Estado no puede aceptar si usted quiere agarre medio millón de dólares va y le dice a cualquier Estado acá le traigo medio millón de dólares compren vacunas así pueden vacunar a más argentinos muy bien Almeida ahora si no me decís con qué laboratorio hablaste con qué político hablaste vos sos un reverendo pelotudo o sos un hijo de puta que es peor fin tema Almeida no estará haciendo campaña Almeida de azul va a aparecer más de un veo cuando aparecía la hija del chico parece no porque sí sí y después aparece alguno de la familia siendo candidato siendo candidato sí 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 bueno la verdad es que me me corte lo acaba de encima me hace reír me hace reír